Diga ahora Bueno, entonces fue que yo lo hice y ya se declaró Ella es una fiera Vamos arriba Vamos arriba, vamos arriba Doña vieja fue, pero yo me cambié Doña vieja fue, pero yo me cambié Como usted lo toca, ellos son buenos Como usted lo toca, ellos son buenos Que la juventud es que ya lloró Que la juventud es que ya lloró Que son los de hoy y los de mañana Que son los de hoy y los de mañana Que son los de hoy Un saludo para la vieja prepa del parque del viejo mundo. Un saludo para la vieja prepa del viejo mundo. Un saludo para la vieja prepa del viejo mundo.